Kringo, bueno, gracias por todos. Vamos a hablar un poquito del torneo, ¿no? Esto que vos hacías mención recién, vale destacar que es muy... O sea, puede ir cambiando, porque dijiste por ahí los dos que están arriba y... Bueno, estamos... Se da vuelta la torta. Lo dijo ayer Juan también, ¿no? Esto es hoy, por el parate, ¿no es cierto? Por el parate, y como no tenemos mucho tiempo para traer a los 10 tanques, bueno, dijimos, vamos a traer los dos primero de un lado, los dos primero de la otra semana que viene y vamos a ir viendo a ver cómo podemos ir cumpliendo con todo, ¿no? Pero bueno, es así. Esto es lo que... Primera pregunta que se la hicimos, vamos a hacer más o menos casi, para que nos digan que es más o menos igual que Juan. ¿Te sirve o no te sirve que se haya parado el torneo justamente por las pasos, ¿no? A ver, yo creo que ahí lo que pasó fue que todos nos preparamos con antelación de que esto iba a ser así. Entonces era un parate medio programado. Lo bueno de esto es que... No llovió y se jugaron 5 puestas seguidas. Tenemos esa base importante, porque por ahí, si se hubiera cortado, hubiera sido otra cosa. Particularmente pienso que no sirvió. ¿No sirvió? No sirvió. Pero te explico por qué. Porque el clima no ayudó. No sé cómo habrán estado los otros clubes, pero fue una semana muy llovedora, en donde seguramente la planificación a todos los equipos le habrá modificado. Mirá. Nosotros particularmente que hoy tenemos la posibilidad de ocupar nuestra cancha para hacer fútbol, no la tuvimos, y no la vamos a tener el fin de semana tampoco, porque fue una cuestión de que cayó mucha agua. También entrenamos, hacemos campo en el pesca, y tampoco pudimos ocupar. Evidentemente, modificamos la planificación, pero no sé si todos los clubes habrán tenido esa posibilidad. Nosotros tuvimos la posibilidad de agregar dos días en el gimnasio de Javier Casafuz, y bueno, completamos un poquito ahí la semana. Pero fue una semana de poca concurrencia, lo que veníamos trabajando, digamos. Es lo que deseamos, porque de última, con el diario de lunes, hoy viernes, supuestamente la jornada se tendría que jugar mañana, y no tenemos canchas en buenas condiciones. Hubieran roto todas las tres canchas, se hubieran hecho pedazos, porque están muy blanditas todavía. Hoy apenas alumbra el sol, por el momento ahí va a estar una garuba, la humedad persiste. En fin, yo creo que, de alguna manera, hasta el tiempo colaboró con esto de no jugar este fin de semana. Sí, sin duda, pero a ver, personalmente hubiera preferido jugar. Dicho esto, también vale destacar la organización de la liga. Todos estábamos con un panorama ya bien definido. Se sabía que no se iba a jugar. A eso, la lluvia complicó. Para mí, el parate se va a sentir un poquito. Te quiero preguntar, bienvenido primero, gracias por acompañarnos en esta primera parte del programa. Sin cassette, yo ayer, a Juan le preguntaba, le digo sin cassette, porque con cassette es facilísimo, ¿no? Pero, ¿por qué están punteros? ¿O por qué están peleando la parte de arriba? ¿Por qué están en la parte de arriba? Más allá de que es algo circunstancial, yo creo que hoy estamos punteros porque hace cuatro partidos que no tenemos goles en contra. Hemos logrado una solidez que a priori nosotros, en el momento de armar el plantel y lo que queríamos, pienso que en nuestro fútbol, el equipo que es sólido para defender marca mucho la diferencia y por eso es que nos reforzamos tanto defensivamente. Ahora vamos a un equipo en defensa, un equipo bastante experimentado y yo creo que eso ayudó. Evidentemente, después, todos los partidos son distintos, pero creo que la solidez defensiva nos permitió tener al con cero y nosotros somos un equipo que por característica siempre buscamos el arco rival, no siempre convertís, no siempre sos sólido como no pasó en la primera fecha, pero creo que mejoramos mucho la solidez defensiva y eso nos ayudó a mantener el arco en cero y a tratar de, con mayor tranquilidad, pensar en el arco rival. Hablabas de reforzar la defensa, ¿no? Es cierto, llegaron tres monstruos a ocupar junto con y funciona Molina que es el otro que por lo menos que está jugando, ¿no? Estamos hablando de Russo, de Samanta y de Manuel Moreno. Tres jugadores con mucha experiencia, tres jugadores que manejan muy bien todos los tiempos y creo que por lo menos para mí, para mí, cuando a Santa María en los últimos partidos le rompean la línea de cuatro, la última línea, estaba la figura de alguien que no estaba en los papeles de nadie salvo, creo que en el técnico, ¿no? Que se llama Kevin López. Nosotros, nosotros... Porque, porque él dice, habla de una solidez, pero el domingo, la solidez, esto lo he dicho con todo respeto, podría haber perdido capaz cuatro a uno, o podríamos haber hecho un más tremendo. Y también, también, pero digo, lo que fue Kevin López el domingo, tremendo, tremendo. Y lo muestran los videos, y yo lo dije, es más, los chicos de la televisión también compartieron la transmisión, la nota fue Kevin López fuera figura del partido. Entonces, rompen la línea de... Pero no, también este partido, pero también los anteriores que yo he visto. Por eso es que habla de la solidez, y rompen la línea de la última línea, y se chocan con un gran arquero. Bueno, a ver, ¿cómo para cerrar? Porque por ahí también se generó un muerbo con el tema de las incorporaciones. Nosotros vamos ocupando en el torneo 23 jugadores, entre citados y los que participan, que la mayoría ha participado, el 90% de los citados jugaron, y tenemos 15 jugadores que son del club, y el resto son todas de incorporaciones. ¿Por qué digo yo y nosotros apostábamos a eso? Porque nosotros ya, este es mi tercer torneo con Santa María, y hemos tenido otras experiencias, y por ahí donde más hemos sufrido, o donde menos variante hemos tenido, ha sido siempre en la parte defensiva. Es porque siempre nos ha pasado que nos quedamos cortos de plantel. Y todos sabemos de que Concordia no es un lugar donde sobren los jugadores de experiencia en la parte defensiva. Creo que hay una camada de jugadores que juegan sobre todo de central, que se ha cortado, y bueno, nosotros reforzamos con dos muy buenos centrales, además de Manuel que también puede jugar de central, esa zona. También pensando en la posibilidad de que podría llegarse a jugar la Copa entre Ríos, y es donde por ahí más se sufre. Después, arriba también, Echinause y Beto Luna, que el Beto no... Sí, no, Echinause y Luna, obviamente, también... Vos tenés cinco jugadores, cinco jugadores... Pero, Jorge, ahí por ejemplo, yo te refuto esto, que nosotros en el torneo anterior tuvimos Martín Muñoz y ahí guardia de punta. Entonces, se nos fueron dos y trajimos dos, hablando de los punta, y son de la talla de Echinause y de Luna. Pero Echinause se está rendiendo muchísimo. No, obviamente... Echinause no descubrimos nada. No, pero se trabaja, pero que se trabaja para eso, evidentemente. Aparte, hay otro, hay dos jugadores del club, que yo acá los tengo anotados, que son fundamentales, creo, en tu esquema. Que es el Loli Martini y el John Acosta. El John Acosta, el John Acosta, que... ¿Por qué? A ver, decime, si es una visión, es una cuestión que a mí me pasa o le pasa a Santa María. Cuando te falta el John Acosta en el medio, tienes problemas en el medio, siempre, con el equipo rival. Te ganas, yo he visto que hubo un partido, no recuerdo contra quién era, que no jugó y que tuviste muchos problemas en el medio porque perdiste muchísimo en el medio y aguantaba la defensa con Russo, con Samantha y empujando por arriba y tirando, pasando la pelota por arriba para que corra el Chenaus y allá arriba o el otro chiquito Luna, porque ya el Beto se había lesionado, creo. Es decir, ahora, el domingo, está bien, lo tuviste pocos minutos, pero también te solucionó un problema atrás porque lo podés poner de segundo marcador central como... porque rinde. En la táctica el domingo le ganaste a tu rival. Lo marcamos, lo marcamos todo el partido. Hay una cuestión que desde la táctica no ayudó porque como digamos planteaba el partido 11 contra 11, entonces eso no solucionó el problema de la expulsión. Pero son cosas que no todas las saben porque muy poco se habla de lo que uno planifica para un partido. Muchos nos fijamos en el resultado final. Después, problema vamos a tener todos los equipos porque la liga es muy pareja. Sí, sí, sí. Vos fíjate, por ahí a la dianca no se lo ponen en el lugar de nosotros porque tiene un plantel armado propio de la dianca pero tiene muchos jugadores de mucha experiencia y de muy buen nivel. Capaz que no es el equipo que más incorporó porque muchos son del barrio y porque muchos ya estaban en la dianca. Ayer lo decía Chiojen, tiene muchos 10, muchos enganches. Tiene jugadores de muy buen pie. Pensando en eso, todos los partidos van a ser complejos y complicados y todos los van a sufrir. Nosotros seguimos siendo un equipo en formación todavía, no logramos ser sólidos en una idea pero venimos resolviendo muy bien los partidos. Yo creo que el partido el domingo lo hablábamos con el profe y me decía se me ponía la piel de gallina por la entrega, por la actitud, por el orden que han tenido con uno menos. No se ha notado evidentemente. Nosotros al partido yo lo fragmento en dos. En la expulsión. Sí. Antes de la expulsión porque en el gol sucede algo que por ahí capaz que no todos se dan cuenta pero yo lo voy a marcar porque me parece muy importante pero ponemos un volante de punta. Nosotros hasta el gol teníamos la intención de ir a buscar el gol inclusive 10 contra 11. Evidentemente que después que nosotros hacemos el gol juntamos las líneas pero en el gol si ustedes ven el video cuando Saboreo caza la pelota Luca Mesa se abre y se posiciona para atacar y lo mismo hacía Loli. Lo obliga al error que comete pero va un volante Chennauzzi la termina empujando pero va un volante evidentemente cuando encontramos el gol decimos logramos nuestro cometido y ahí sí nos replegamos el combo de Cota. Cuando uno pone al otro chico a Lunita que las corrió a todas pero él él corría pero él siempre miraba para atrás porque sabía que algunos de los volantes ya sea Mesa o del otro lado Martínez podían llegar y llegaron y bueno después con los cambios cuando ingresa Peralta cuando ingresó también Girard ¿no? Eso le dieron pero Lunita hacía el trabajo no me gusta decir trabajo sucio sino el más duro era tratar de correr y meterlo porque por momentos era uno contra tres y sufría la última línea y tocaba para atrás y claro en el arranque siempre encontraba un volante que llegaba por eso él dice que a lo mejor sí pudo haber hecho un par de goles más también en la última jugada en la última jugada analizando el partido en la última jugada que erra el gol a Bianca en el minuto 52 nosotros dos veces seguía en el 50 y medio y en el 51 nos pusimos cuatro contra dos la terminamos mal que Girard se la mete para adentro una vez van creo que con Lover la recupera de vuelta nos ponemos cuatro contra dos y no terminamos que ahí se la da y nos sacan de contra con mucho espacio pero fíjate en la intención evidentemente hablamos de la intención y de lo que buscamos con el resultado opuesto porque si te empatas la habían compartido y vos subís en el minuto 52 cuatro jugadores para atacarlo se vuelven contra porque no sería el análisis tan así en esto que nos gusta hacer a la mayoría de los seres humanos termina un año o termina un ciclo o termina algo y hacemos un balance somos muy de hacer eso terminó la primera etapa del torneo la primera parte la primera rueda que balance haces en cuanto a ya lo dijiste a lo que hicieron bien pero que hay que mejorar para mantener este proceso que por lo menos por la hora está encaminado hacia llegar a una final que nunca se sabe por lo parejo que está está todo bien pero ¿qué le falta a Santa María que hay que mejorar y qué balance haces te repito con esta primera rueda? Nosotros hemos tenido una serie de problemas ahora y lo hemos superado bastante bien porque lo que nos transforma en un plantel grande son la mayoría de los pibes del club que vienen trabajando hace un tiempo con nosotros yo creo que lo que nos falta es tratar de poner en cancha dos partidos seguidos en el mismo equipo o tres nos han pasado cosas y no hemos podido lograr eso ¿pero tiene que ver con rendimiento? no, tiene que ver con rendimiento con lesiones con dudas viste nosotros el primer partido contra Unión nos generó muchas dudas porque planificamos algo durante un mes que evidentemente no salió nos costó mucho plasmarlo y eso me hizo retrotraer a mí mi idea de lo que yo quería y por eso es como que seguimos buscando por ahí el mejor camino para el plantel que tenemos fíjate que nosotros venimos trabajando con muchos en la zona media con muchos jugadores que son defensores de buen pie pero que son defensores que no tienen características de volante por ahí el único jugador que tiene características de volante es Lonnie Martínez y el Johnny Acosta que ya ha jugado en la posición pero los otros como que vamos trabajando mucho sobre la marcha pero tiene que ver con que teníamos una idea fue una cachetada muy fuerte el golpe el partido de Unión pero ¿por qué fue? no porque no pudiéramos perder contra Unión porque estuvimos siempre en ventaja y nunca pudimos contar el partido entonces eso te hace reflexionar en la idea que vos tenés y también tiene que ver con lo duro que es el torneo con lo duro que es la liga de Concordia la liga de Concordia es muy pareja es muy es muy ajustada no hay nadie que marque la diferencia yo creo que va a ser muy duro si me preguntás a mí quiénes van a clasificar no sé quiénes van a clasificar en las horas de nosotros por ejemplo yo para mí sé quiénes no pero me lo voy a reservar bueno yo sé quiénes no pero no deja no deja de ser un pronóstico yo soy muy honesto muy honesto lo dije al aire en cuanto a qué que yo no sepa no quiere decir que nosotros no queramos clasificar no 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 todos quieren clasificar y nadie quiere descender eso es obvio obvio pero uno ve las diferencias en puntos pero también en rendimiento en lo que han sido los partidos y vos ves un camino de un grupito que va a pelear arriba y un grupito que va a pelear abajo ¿no? dos fechas más y ya va a estar medio definida la cosa en cuanto a dónde va a estar cada uno yo creo que dos fechas más vamos a isolar un poco terminada la séptima van a quedar nada más que nueve puntos para jugar y va a estar bastante definido qué puede llegar a pasar arriba y también abajo abajo va a ser tremendo yo creo que la ventaja de libertad hoy de colegiales si se quiere también de Nebel porque está ahí a dos puntos de colegiales a dos puntos tres y la ventaja que tenemos nosotros hoy y la ventaja que tiene San Lorenzo es regular un mal partido vos si tenés un mal partido lo podés regular en que no te expulsen jugadores en decir bueno buscamos el empate una vez que llamo el empate si no estamos bien lo cerramos que el otro nos sume y en las dos últimas fechas la mayoría de los equipos no van a poder especular con eso hoy nosotros podemos es lo que ganamos en la primera edad especular es decir hasta dónde nos sirve perder no por goleada o no perder fe o no perder y que te expulsen jugadores o un empate que está cerrado decir lo voy a buscar me guardo y bueno te guardás qué interesante eso es lo que ganamos hoy es la ventaja que tienen es cierto es un partido es un partido que hasta lo podés perder que nosotros lo tuvimos por ejemplo contra Unión y lo tuvimos ahí entonces es lo que ganamos pero es todo muy cerrado muy parejo es muy cambiante bueno pero esas pequeñas ventajas son las que terminan mandándote al descenso o a la final si vos me preguntas a mí claro a ver el partido contra Unión es algo que muy pocas veces terminaste caliente ese partido porque en la media hora que teníamos de charla hace 5 veces el partido contra Unión caliente digo por cómo se dio el encuentro porque no lo pudimos manejar pero a ver después por ejemplo todos los trámites se dieron más o menos en la media a ver Silvio creo que también tenés que tener en cuenta de que era el primer partido más allá de que vos a lo mejor te trabajaste y sabés que tenés un plantel rico y que son jugadores que van a entender enseguida por la experiencia que tienen pero no dejan nadie estaba acento de estar parado tanto tiempo era la primera fecha y vos fíjate a ver esto con dos respetos a la gente de Unión pero después Unión no tuvo la misma performance que tuvieron ustedes después del partido sin más tiene una goleada histórica que ha dolido muchísimo en Unión por eso digo lo del primer partido ahora el domingo la primera fecha ahora la que viene si terminara hoy si terminara hoy por ese partido que fue un accidente en todos los términos San Lorenzo va con ventaja deportiva nosotros no entonces cuando los partidos cuando el torneo es muy ajustado va a sacar ventaja al que esté más atento a los detalles si no para San Lorenzo no va a ser tu rival no bueno pero ni siquiera sabemos si nosotros vamos a clasificar yo estoy marcando desde que si hoy terminaría la diferencia entre San Lorenzo y nosotros es ese partido y los detalles te marcan a veces ciertos beneficios entonces lo que yo digo es que al ser tan ajustado el torneo tan parejo el equipo que menos detalle pierda en su contra es el que marca la diferencia a lo que yo a lo que yo voy es haciendo un balance de nosotros propio nosotros más o menos todo salió como nosotros vimos alguno más alguno menos sabíamos que los partidos que más lo íbamos a sufrir nosotros iba a ser 9 de julio y este último con la Bianca el detalle de la Bianca es que el jugador menos de todas formas me parece que sufrimos mal el de 9 de julio que el de la Bianca por cómo serán las cosas siempre hablando con el diario del lunes y 9 de julio por lo que propone es un equipo que tiene mucha iniciativa y tiene un buen manejo de pelota en la mitad de la cancha entonces por ahí creo que iba a ser combativo y me iba a costar más también hay otra cosa que juega mucho son las canchas yo soy partidario de que los equipos que juegan de local en su cancha tienen ventaja porque juegan la mayor de veces en lo que planifican nosotros por ejemplo la planificación para cancha de victoria para cancha de la Bianca para cancha de Albert y para cancha de libertad no es la misma entonces por ahí como que te mueve un poquito pero después me parece que voy a hablar por la zona de nosotros es una zona muy ajustada muy ajustada que si vos te fijás por ejemplo Unión tiene 6 puntos con la Bianca y con 9 de julio y cualquiera le puede ganar a cualquiera de los 3 esos 3 cualquiera le puede ganar a Santa María o a San Lorenzo y más abajo está Alberti que también es un equipo que tiene buenas individualidades pero creo que de la zona es un equipo que capaz tiene un plantel más corto porque Unión no tiene mucho nombre pero tiene muchos jugadores jóvenes que tienen un nivel parejo y tiene variantes y tiene muchas variantes ahora Silvio dijiste varias cosas muy interesantes con respecto a los detalles a esto de controlar los partidos de poder rescatar resultados cuando no la ves muy bien eso es ahora la pregunta que te quiero hacer es ¿cómo te gustaría que sea? ¿cómo te gustaría que juegue Santa María? a lo que estamos haciendo por ahí un poquito más lenta la transición del ataque nosotros es lo que yo por ahí siempre me ha gustado y siempre he trabajado pero hoy tengo no como ruso no 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 pero por ejemplo por ahí un poquito más de volumen de juego pero también eso hace que la característica de los jugadores que tenemos no lo permitan lo que venimos ejecutando es lo mejor que podemos hacer hoy por el plante que tenemos que es bueno igual ¿vos dices que no se puede jugar de otra forma? no a ver vos pensás ¿qué le faltaría que yo quisiera? no no claro porque vos dijiste un poquito más de tenencia de pelota vos dijiste nosotros en el primer partido yo lo pensé de una manera estuve un mes laburando para jugar así y salió otra cosa jugamos distinto después contaste bueno no a ver los partidos no costó claro entonces vos decís ¿cómo me gustaría ahora que tengo quizás unos puntitos de ventaja que ya hay ruedo de los jugadores ¿cómo te gustaría que juegues Santa María para encarar? después de cada partido por supuesto que son distintos y a veces tienen que cambiar la estrategia te expulsan un jugador etcétera o un resultado o te meten un gol al minuto pero cambio todo claro para que vos entiendas a lo que yo hice referencia nosotros contra Unión planificamos un partido muy directo de mucha dinámica por las bandas porque presumí que iba a haber diferencia en la parte física porque nosotros trabajamos bien en la parte física y que el gran pronóstico que yo creo que reé y que capaz que la mayoría también le ha errado no se nota pensaron todos que el otro iba a estar peor físicamente pero aparte vos fíjate que todos los partidos son ajustados y todos los equipos te terminan corriendo de una manera que te sorprende al parate que se tuvo no sigo mucho a Libertad pero por ahí pensábamos todos que Libertad era el que mejor iba a estar porque ya venía con bueno yo sé que está mejor ahorita puntero sí pero físicamente por mí le costó muchísimo pero después vamos a un partido largo porque se lo vamos a ganar en el final y no no pasó entonces Unión terminó teniendo mucho resto físico contra nosotros pasó algo que habitualmente no pasa que estás en dos por en un minuto pero bueno pero tiene que ver porque Unión seguía buscando y no se entregaba y así juega Unión sí así juega Unión a la falta de eficacia de nosotros que podíamos haber convertido el 3 a 1 pero eso es lo que más me sorprende y pues nosotros creo que podríamos jugar un poquito más pausado no sé si lo vamos a lograr por la característica de los jugadores que tenemos pero sí vamos a ser muy intensos por mí como espectador siguen jugando así a mí vos y Santa María como tantos otros porque yo veo un fútbol entretenido yo veo un fútbol que se juega rápido veo mucho menos no sé si lo notas menos pelotazo pero no nosotros siempre pensamos en el arco rival eso está claro a lo que voy es la forma de llegar al arco rival eso muy rápido queremos ir muy rápido por la característica que tenemos por ahí capaz que un poquito más de pausa bueno pero no sé si tenemos ese planterio para hacerlo ¿te parece a vos que comparado con el último torneo que se jugó en 2019 allá atrás claro se juega menos al pelotazo en este porque yo no veo tanto en algún partido sí hay momentos momentos por donde se cansan un poquito se juega un poco más al pelotazo pero yo lo que yo viví en lo que me tocó presencial muchísimo menos muchísimo menos bueno capaz que vos por tu cara pensás otra cosa ¿no? no quedaron agrupados los equipos capaz que eso capaz que tiene que ver con eso en la zona de nosotros creo que el único que por ahí pregona mucho el juego directo y que evidentemente le da resultados es San Lorenzo después los otros casi todos proponen jugar San Lorenzo es un equipo que te propone eso y lo hace muy bien sí porque los pelotazos son direccionados no es pum para arriba es el cambio de frente claro pero por ahí no pongas palabras ni vos yo no dije pelotazo yo dije pelotazo yo dije pelotazo que yo no veo pelotazo no claro pero ellos juegan mucho pero después otro no Unión te juega mucho con la pelota el mismo Alverdi 9 de julio cuando yo dije pelotazo me refiero al que vos la pateás y que vaya donde vaya eso es pelotazo no un cambio de frente de 50 metros eso no es un pelotazo que te va el pecho no es pelotazo capaz que tiene que ver con eso Silvio la verdad que ya estamos casi casi sobre el final y la pregunta del millón que te dice a Juan también ayer ¿para qué está Santa María en este momento? nosotros creo que estamos para clasificar y jugar semifinal si te dan a elegir torneo ser campeón o ir al regional y ser segundo ir al regional o ser campeón a ver no es tramposo la pregunta lo que pasa es que no porque nosotros nos fuimos conversando ayer con Brunito y tenemos una idea de lo que piensa el jugador si nosotros tenemos un objetivo que es jugar el regional pero el objetivo de salir campeón tiene esa posibilidad o sea que todos van a jugar pero el segundo también tiene la posibilidad si el tercero también porque van tres pero el punto está en que todos trabajan para ser campeón todos trabajan para clasificar con Bruno hablamos hoy yo no sé hoy yo creo que nosotros no estamos en condiciones de decir estamos para salir campeón estamos como todos quieren estar ahí estamos expectantes te puedo decirlo yo pero tampoco pero tampoco somos conscientes nosotros como cuerpo de los jugadores que todavía no tenemos esa tranquilidad de estar seguros no 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 lo dejo ayer para mí va a ser muy duro la clasificación pero si por ejemplo yo creo que en las próximas dos fechas se puede ver algo ¿puedo decirlo yo? sí me hago cargo hoy no dentro de dos fechas no sé hoy Santa María está más para la clasificación que para ser campeón sin duda yo creo que sí pero tengo lo vi el domingo y viste que se dice muchas cosas pero vi un equipo de Santa María ellos eligen a charla técnica de jugadores le veo un carácter al equipo importante le veo mucha personalidad yo creo que los pibes que han venido a trabajar con nosotros tanto Nico como Pablo más Manuel más Patricio Krust que también que no pudo jugar porque se lesionó todos esos jugadores grandes que trajimos el mismo Pitu Beto que son los que trajimos 6, 7 jugadores para reforzar el plantel han tenido muy buenas actitudes con los pibes jóvenes en el club y lo han potenciado y hoy por ejemplo en Kevin López ve que un pibes que tiene carácter en Luca Mesa un pibes que tiene carácter en la mayoría de los chicos que están jugando tienen carácter entonces pero me parece que tiene que ver con que los grandes lo han contagiado para bien después hay un montón de circunstancias que hacen para que vos llegues ahí es más fácil la clasificación en el recorrido porque son 10 fechas que el campeonato que son 2 porque el campeonato vos te podés enfrentar una mala tarde contra el rival de la otra zona y quedás afuera independientemente de que hayas hecho un gran torneo puede Santa María o San Lorenzo o Libertad o Alberti o Colegial o Wander hacer 18 puntos y clasificar primero por sobre el segundo con 5 de ventaja pero en la semifinal si no haces bien las cosas te distrae el otro metió más que vos corrió más que vos se cerró jugó con una contra buena y perdés es lo que propone este torneo es lo que propone este torneo ¿puedo terminar la frase? yo dije Santa María hoy está más para clasificar que para salir campeón la termino con lo que no significa que no pueda salir campeón no, sin duda estoy trabajando para eso por la duda no significa una cosa es que una vez que se cierre el torneo y se cierre la primera parte del torneo que tiene que ver con los clasificados y con el descenso cuando vos llegas a los 4 de equipo tampoco va a ser muy difícil ver quién puede ser campeón es tan parejo tan cerrado todo que la verdad que no, no, no no es algo que se pueda en un torneo largo creo que los equipos que mejor se preparen y que más gente tienen tienen más ventaja pero en este torneo que son 10 fechas es complicado Silvio te agradecemos muchísimo que hayas aceptado nuestra invitación y bueno descansar este fin de semana el lunes se arrancará de nuevo quizás hoy tiene entrenamiento después descansarán sábado y domingo y el lunes se arranca de vuelta así que nada gracias por venir y como siempre acá estamos para apuntalar todo lo que tenga que ver con nuestro fútbol sí, bueno agradecerle por ahí me demoré un poco por una cuestión laboral pero bueno no sé si habremos perdido algunos minutos no estamos bien nosotros dejame agradecerle también a todos a todos ustedes por lo que hacen yo pienso que nuestro fútbol en la segunda en la tercera fecha me molestó una actitud que tuvieron algunos dirigentes y puse en estado de fe que la verdad que lo pienso el fútbol de Concordia sale adelante por un montón de cosas pero no por una persona en particular y va a salir adelante por buenos gestos y buenas actitudes cuando todos tengamos en la cabeza buenos gestos y buenas actitudes con el otro empezaremos a trabajar para que el fútbol de Concordia salga mal mientras tanto creo que cada uno lleva agua para su remolino y defiende lo suyo dicho esto nosotros estamos muy contentos porque el club va trabajando de buena manera hay cosas que están saliendo bien y bueno estamos disfrutando también del momento y como también deben estar disfrutando otros clubes que han logrado cosas estructurales más allá de los deportivos los domingos ganado o perdé eso es lo que te marca la pandemia la pandemia ha dejado esto que muchos entramos a mirar para adentro me incluyo dentro de la gente del fútbol a mirar para adentro y arreglar nuestra casa que es buenísimo y eso está muy bueno es una manera muy buena así que bueno hay que seguir por ese camino gracias Silvio dale déjame mandar un saludo a los jugadores a toda la gente de Santa María los que colaboran son los más importantes tenemos un buen grupo ahí estamos trabajando bien así que déjame mandar un saludo para ellos y jueguen a hacer goles no al pelotazo por favor tienen un goleador de raza hacemos una pausa hacemos una pausa y seguimos con más Gol de Oro